Compartimos con ustedes ahora información que es noticia en el mundo. Una serie de tiroteos entre policías y narcotraficantes tuvo lugar en la favela Vila do Joao de Río de Janeiro. Ante la envergadura de los enfrentamientos, los efectivos de seguridad interrumpieron el tránsito de algunas de las principales avenidas de la segunda ciudad más importante de Brasil. En tanto, ya fueron reforzados los operativos de seguridad de cara a las elecciones del domingo. Unos 200 manifestantes rodearon la oficina del jefe ejecutivo de Hong Kong para forzar su renuncia. Los estudiantes intentan bloquear la entrada del funcionario al edificio del gobierno regional cuando mañana acude a trabajar, ya que hoy es feriado por el Día Nacional de China. En tanto, en una medida sin precedentes, Pekín suspendió los visados para turistas chinos que quieran visitar Hong Kong. Julia Pearson dimitió al cargo luego de que se dieran a conocer al menos tres fallas graves en la seguridad del presidente de los Estados Unidos, incluyendo una donde estuvo en peligro la vida de Barack Obama. El incidente más reciente fue el 19 de septiembre, cuando un veterano de guerra de Irak traspasó la verja de la Casa Blanca, corrió y llegó a entrar a la mansión antes de ser interceptado. Ahora el director interino será Joseph Clancy, quien se desempeñaba en la división de protección presidencial. So much of our foreign policy.